Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy voy a conseguir el nuevo personaje Kairos en Free Fire y lo estaré probando en varias partiditas y me dijeron que está demasiado roto y más para los que usan preciso en mira vamos a comprobarlo bueno cracks, ya estamos aquí adentro del juego y el nuevo personaje se consigue de esta manera dense cuenta aquí donde dice 13 días si le doy click ahí nos manda este apartado y tenemos unas tareas diarias que hoy vamos a cumplir debo hacer 500 de daño, derrotar a 4 enemigos 4 kills a la cabeza, destruir 2 autos gastar 800 monedas, bloquear daño con paredes ayudar a mis compas y jugar 2 partidas a ver, acabo de jugar una partida con antro y tengo todo esto ya desbloqueado daño, ataque, precisión, protección etapa 1 completa, ok soporte y compras ok, pero creo que aún me falta, ¿no? felicidades, me lo dieron, me lo dieron me lo dieron por 5 días ¿cómo? ¿y eso qué es? ¿para siempre? ¡oh Dios! aquí tenemos el personaje nuevo y este es el combo de habilidades que usaremos me lo recomendaron escuchen esto del personaje nuevo modo defensivo recupera automáticamente 2 PE por segundo hasta que estén llenos modo asalto se activa cuando los PE estén llenos y cuando el usuario de la habilidad ataque un enemigo con escudo o armadura mientras dure se consumen 5 de PE por segundo cada ataque a enemigo con escudo o armadura reducirá también sus puntos de escudo o la durabilidad de su armadura en un 120% del daño infligido cuando los PE lleguen a cero regresará al modo defensivo ¿qué? o sea que siempre hay que estar cargado de EP y vamos a destruir a todo el mundo pues vamos a ver qué tal nos va ok cracks ya estamos aquí en una partidita con mi amigo CAF2005 saluda Kruk tabalines activos ojo bro escuchaste eso si es la frase de Kairos no sé qué dijo pero miente Krik pues bueno loco vamos a Club Tower vienen dos duos dos duos vamos a caer en la casa porque dice que hay un medio lobby pero no ves que son 4 nada más no sabes contar o qué ay mi madre voy a agarrar un X y me he hecho aquí en el reloj ok no tengo arma ahora si tengo viene conmigo viene conmigo creo voy está en el lado izquierdo puso una mina cuidado ya lo vi ya lo vi lo quiebro eh si baja a mi mir mi chamín así era esto loco así era Krik ¿qué prefieres XM8 o prefieres para fall XM8 ok toda la vida ¿no me entra gente de abajo de la parte de abajo? no lo sé Krik pero ahí se me está cargando el EP así que se va a poner moradit y vamos a empezar a quitar mil en la cabeza con una mini UCI me dijeron por ahí un truquillo que no sé no lo he probado pero me dijeron que qué pasaría si el EP se pone morado usando orión que el EP se pone rojo hermano ala es buena se pone verde loco no lo sé pero ya me puse moradit y fíjate voy a agarrar unas famas al 1 ok y a ver qué tal pega a ver pasa para acá chamito ahí está ok me compro mira el 4 y bueno podemos agarrar monedas marca que podemos agarrar muchas más monedas a ver perfecto agarro las monedas Krik y vamos a meterle con top gente revienten con su me gusta chavales y la ganamos de 1 100% si no no ok al parecer agarré monedas moradas porque también tengo lo de la ah no no lo tengo aún o si a ver no creo que si lo tengo lo de que tengo 10% más de penetración solamente que el botoncito azul está encima de una habilidad y cuando le doy click aparece otra cosa cual arsenal vamos Krik al de Bima no está muy cerca vamos dale vamos al de Bima entonces dale 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 que quiero probar esta cosilla pero hermano estaría bueno que te encuentres a alguien y le des el primer tiro en la cabeza yo creo que con la fama debe ser buenísimo o con el último tiro de la fama que quita como 50 al pecho ajá si al pecho ojo vamos vamos se me agarró una Ori pues espero que haya buen lute aquí una WM chalequito al 4 de Chi va a estar bueno veo Skar al 3 de una quizás no famas al 3 maestro es lo de hoy es lo de hoy es lo de hace años Krik aún funciona ok me gusta uy M10 con 2 chips excelente bro gente al frente de mí aquí en Bima no les voy a disparar hasta que llegues tú va aguántame creo que ya me vieron eh por mi derecha tiré a una ok su compa le puso una pared medio dudosa pero confiamos que lo hizo bien en la tienda hay una pared ahí en la tienda para que veas por lo que vi yo creo que ahí siguen bro tiré a una su compa está aquí que buena que buena bro casi casi le reventé la chamba Krik maestro que ahora todo mi EP baja porque ya los detoné pero si ahorita está bajando y me consigo a un enemigo sigo pegando duro no si 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 ahorita en este momento que llegas a conseguir a alguien más pega está bien lo bueno es que mientras gente arriba los de ahorita que venían hay un enemigo cerca buena loco me rigo me rigo me rigo chill me rigo chill no dejes que venga no dejes que venga voy pero Boti no se revivió buena ahora si no me puedo revivir remátale y baja buena buena no what que pasó ahí que tenía Sonia bro aquí me mató con la caída bro loco yo no me esperaba que se reviviera la vieja bestia bestia me asustó dije pero bueno no se supone que no hay nadie y me reventó salió de la nada dijo hola bro pero el tipo te dejó un tiro y se activó Sonia o sea no se activó Sonia y luego te dejó un tiro bro casi te mataba ay mi madre y luego se me subió el pin para terminar una combinación extraña traía todo es que claro habían estirado la cosa esa arriba mientras estábamos peleando con los de abajo yo me imaginé que iban a venir y en efecto vinieron vámonos en el carrito de la gente a mi derecha lo vi lo vi lo vi bien tocado 366 en la cabeza está roto bro que venga su compa pues para detonarlo tienes pasos atrás de ti tirado buena me curo aquí por si las mosquen no se está curando chill domina me reventó porque ya vi también tenía la habilidad oh lo aventó lo hice mi hijo maníaco maníaco loco a mi mí que buena loco con qué tiro le pegué parecía un edil de rojo en serio mira ahí me activo toda la toda la potencia dale pues rompe ah no loco creo que no estaba disparándonos a nosotros ya tengo la potencia maestro vamos vamos voy a traer a ti yo soy tu escolta cruz dale dale ven 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 que vamos a detonar este donde está derecha 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 se fue se fue ven lo vi voy a traer a ti loco vamos vamos quiero meter un 300 en la cabeza otra vez dale métenselo 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 todo a ver creo que ya bajó maestro este tipo es houdini o se quedó en la piscina atrás es buena a ver nos separamos maestro bro pero este tipo no se puede escapar aquí veo a uno al frente de mí veo un carro se bajó en la tienda a la bestia le metí con todo bro bien loco lo que pasa es que no tengo a steel porque me quise la ura pero pasando la casa verde a tu izquierda hay uno se me ha acabado el poder en plena acción ahí veo a uno me quedan 60 de poder vamos chamito a ver a ver a ver a ver oh oh cuida me cura buena hay otro hay otro antro hay otro más ahí en esa pared roja en esa pared roja vamos hay mucha gente antro hay mucha gente no no tiene sentido este escopete es god loco son dos creo que son dos muerto muerto tengo lanzadera tengo lanzadera pícale mi niño pícale mi niño dale corre chamito vamos que cargue mi EP parecitas si el chichil si me curo me curo me curo yo tengo silenciador en la mp5 y es muy mala bro mejor se lo quita donato subimos a mil dale dale a ver que consigo aquí cositas inhaladores debo ponerme inhaladores a full yo creo que a mil no está en zona ok mejor ven sígueme sígueme detonamos loco pegó como my weather a ver vamos vamos seguramente van a venir bajando de aquí si si van a venir bajando de aquí dentro de ahí hay un que se me cargue la potencia y los de toro y mira aquí hay inhaladores no no ya estoy estoy a 5 estoy a 2 a 1 viene un carro viene un carro oh oh lo dejó un tiro buena bro le quité 300 en la cabeza y van unos por al fondo oh tira uno va su compa rompe rompe la para azul la para azul oh dios quedan 2 quedan 2 y deben estar aquí al frente bro cuidado cuidado ¿tienes inhaladores tú? si ven 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 si para que cuando se me acabe esto le metemos bellaco dale uy vamos a localizarlos ahí al frente hay uno va a morir mentira mentira era broma era broma me curo me curo y activo los poderes vamos un segundo poderes poderes cuidado cuidado poderes 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 hay que jugarles de larga loco si 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 de larga para romper la chompa a uno si 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 uno se fue por el desnivel de la izquierda voy a hacer así no se lo espera 113 bro se activó el poder antro voy aquí está este aquí tira uno tira uno tira uno tira uno buena se está reviviendo andro tienes que detonarlo este se comió se comió se lo comió se lo comió voy contigo si si dale dale lleguémosle este lleguémosle este ya 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 le demos este está contigo buena loco viene este para acá 140 dios mío dios mío vamos let's go lo que pega esta madre crook hola vamos let's go buena loco chamito al final me emocioné y me tumbaron por eso pero 20 kills nos hicimos una partida casi que exactamente igual perfecta por eso por eso vamos no te quieres poner así la misma pero con habilidades para ponerte un franco bro a ver cuáles serían maro ajayato que ya lo tienes me queda cambiar wolfra si tienes kelly renacida si crey la veloz si esa loco porque el primer tiro inflinge 106% de daño y ponte el francotirador de awm ponte el de el de assassin creed el de assassin creed a ver que tiene dos de daño y tiene una penetración de armadura si alas de metal ese y si toca el evento de 10% hermano lo que vas a pegar no tiene ya lo probaste todo ese conjunto pero sin la nueva habilidad sabes ok chavalín van cayendo dos jugadores a n y my hand contigo tiene uno buena mi rey conmigo 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 el otro está conmigo es un conejín te quité 30 al conejín se va a querer ir pero el conejín se va a querer ir como un conejín de verdad donde está el tipo pero debe estar detrás de un árbol o algo si mira si tengo paso no pero debe estar muy cerca demasiado cerca no hay forma de que no esté aquí no era un conejín evo contigo se prendió conmigo conmigo como 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 está tocadísimo es tocadísimo buena este perro nada más venía con nosotros hermano te estabas lagueado también porque te quedaste disparando y disparando y disparando vamos a caer en catulistigua de una bro si monedas monedas moraditas hay gente en el lecho vaya cayendo mira en el cielo de un ato lo ves si lo veo lo veo no le pegué ni un tiro aquí está la conejita bro se me activó el poder ok viene gente bajando ya de lo vi lo vi buena le salvaste la vida conejita conejita y tu compa el conejín me traje wey oh fuck te le meto de frente bro de frente bro bueno nunca asomes la cara pues es que gente tiene muchos objetivos dale dale a la tienda winora ignora ignora es buena me gusta ignora cru buena buena y vete derecho por la ventana de enfrente voy contigo no creo que me van a caer te ayudo bro vivir o morir me da igual te hago que no de mi cuenta tira una llegando tírate para atrás tírate para atrás si puedes ya llegué estoy contigo que buena let's go aquí vivimos o morimos todos bien y a movernos maestro será que hay ahí AW si 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 ahí hay 100% bro a ver AWM y valid vamos a ver ya tienes todo al máximo chaval todo al máximo literalmente todo al máximo a ver intento dar en la cabeza o en el pecho antro en el pecho lo vas a reventar pero a máxima distancia loco mira vente vamos por acá es que no nos conviene entrar a clau nos conviene encontrar a alguien corriendo y tirarle como un venado bro dale 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 me gusta tu estilo de cazador mira mira abajo en factor hay uno ahí está ya me vio ya me vio mira el sakura bien bien me curro me curro me curro me curro dale chill dale chill pero ya no se asomaron más que dijeron a la vez son los chavales ya no están ahí eh no voy a comprar mi ah si está ahí mi compita 65 buena a nuestra derecha donato si si quien está disparando me quiere romper la pared tiene espacios con la ciudad de narada por atrás le decimos por atrás dale 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 yo es que me quedé sin paredes dale ah tiene la habilidad nueva creo porque me rompió el chaleco en un segundo ahí vienen van por este lado de atrás ahora los burlamos y nos vamos por enfrente tres es buena pero creo que ya escucharon arriba antro los 50 dios mío que me generé paredes bro y un chaleco quiero un chaleco maestro a ver piensa piensa esto está uno arriba y uno abajo le llegamos al que está solo por izquierda aguanta déjame voy aquí al drop agarrar rápido un chaleco 20 20 20 full derecha full derecha voy me gusta tengo lanzadera eh loco gente disparó ¿qué quieres hacer con la lanzadera maestro ¿dónde vamos? ponemos irnos hasta a clock no hay gente en la garita de aquí al frente tira uno ¿de francazo? sí te quité 560 60 en la cabeza a lo mejor tenía cascual 3 y todos los poderes tiré tiré avancemos un poco aquí ahí están enfrente los de ahorita voy 1400 pero bueno pero lo que estás pegando nos lleva con portal creo 700 llevo 4 en la cabeza aquí arriba entro voy no tengo nada de larga aguántame se fueron para arriba las ratas loco no hay que querer en su juego yo creo que los aguantamos y los ganamos tengo 4000 daño con 2 kills bordeamos full izquierdo dale pero creo que nos están apuntando lo hacemos las ratas están arriba tira uno tira uno tira uno tiré de nuevo tiré de nuevo dios mío que ratotas vale muéranse le quité 180 en el pecho bro vamos a ver qué van a hacer lo que quiero saber qué van a hacer tenemos gente aquí en los árboles enfrente de nosotros el otro ya lo hice le metí 170 ok tengo pocas paredes así que vamos al rush con estos bro a muerte dale dale ven ven sígueme 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 eliminados los perros para tanto para tanto ven sígueme sígueme cruz buena loco quiere curar asesinato cuádruple ok queda uno solo déjame intento meter un francazo en la cabeza dale dale un guapo está ahí está atrás está atrás chompilla chompilla dale pues está curando me voy a línea recta me voy a línea recta se va a comer examina ah se lanzó con un super insanidi a ver lanzo una para que salga como ratita dale sal bro le lancé un par a mil a mil a mil 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 doscientos y tenía casco al tres seguro mil doscientos bro me le quedé viéndolo mientras me curaba se asomó apunté y el tiro se fue directo a la cabeza a dormir bro wow bro tres kills seis mil del año amigo la paz seis mil del año buena